La escuadra del Napoli recibirá este miércoles a Liverpool en la fecha 2 de la fase de grupos de la UEFA Champions League y tiene el propósito de ir por su primera victoria en este torneo. Los italianos llegan a este cotejo tras empatar en la jornada inaugural por 0-0 ante Estrella Roja de Belgrado en calidad de visitantes. Además, vienen de tener un fin de semana complicado, en el que sufrieron una derrota contra Juventus por marcador de 3 goles a 1.